Confirmado, así sería la estrategia del cambio radical con la candidatura de Alec Char. El candidato presidencial no ha dado declaraciones y su silencio afirmado en los últimos días. Sin embargo, su padre anunció recientemente que su hijo está más que listo para conquistar la alcaldía de Barranquilla. Char se encuentra de viaje con su familia en el continente europeo, pero según fuentes cercanas se escribirá oficialmente en la registraduría después del 20 de julio que regrese a Italia, país en el que se encuentra actualmente disfrutando de unos días de vacaciones. Su intención principal ya está y consiste en realizar alianzas estratégicas con el Partido Liberal, la U, Conservador y el Centro Democrático, para así poder vencer sin ningún problema al pacto histórico las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el mes de octubre del presente año. Con candidatos propios y algunos que salgan como aliados, Char pretende conquistar en primer lugar Puerto Colombia, Soledad, Galapas y Malambo, y ya se encuentra en construcción de una lista contundente y con mucha fuerza en la que figuren concejales que puedan hacer peso y buen equipo si se llega a conseguir su objetivo, la alcaldía de Barranquilla. Otra de sus estrategias es posición a la gobernación del departamento y según se ha conocido, su candidato sería Eduardo Verano de La Rosa, quien ya ha sido mandatario en dos ocasiones. Como se ha conocido en varias ocasiones, el objetivo de su campaña se basará entonces principalmente en recuperar la seguridad del Atlántico. Además de lo anterior, es importante destacar que tanto él como Federico Gutiérrez, en abierta oposición al gobierno de Gustavo Petro, tal y como indican las encuestas, son hoy en día favoritas, tal para ganarse en lugar sin ningún inconveniente.